qué sucedió con dogecoin ayer 4 20 el día del dogecoin para nadie es un secreto que dogecoin lo que hizo fue que ha caído ha perdido unos 10 centavos 19 de abril 42 centavos 20 de abril 39 centavos y ahora mientras estoy haciendo este vídeo está trading en los 29 centavos o sea en la última 24 horas ha perdido 8 por ciento no 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 bueno en vez de ganar la meta era llegar a los 65 centavos en un grupo recuerdan satoshi street bet en otro grupo la meta era llegar a un dólar donde se había visto esto la gente que pasó yo gasté 8 horas desde esta mañana buscando qué pasó miren miren what happened to dogecoin no veo ningún artículo nuevo todos son de hace un día atrás estoy viendo vídeo de wall street chequeate aquí vamos a darle para atrás mira mira estoy dando para atrás solamente dos con no one can see the future of this currency dice for manager chequeate aquí otro más besos son vídeo está viendo le estoy ahorrando tiempo aquí pero cada uno de esos vídeos son siete y quince minutos dos con wii plunge we're watching the green concern chequeate aquí what happened to dogecoin todo eso vídeo cual me evito no eso eso ese no lo vi dos con esto 1% vi este también se lo voy a resumir rapidito aquí dogecoin donde está milenial money milenial money mirar aquí este dogecoin es inevitable dogecoin dogecoin este una hora un live stream me lo tiré completito de los youtubers míos favoritos en cuestión de finanzas lo vi completo la verdad sobre dogecoin nuestros movimientos en verdad ninguno se les resumo ninguno tiene un peso metido en dogecoin y no creen en la moneda qué pasó marciano pero te veo hablando no me ha dicho qué pasó qué pasó con dogecoin porque no subió dice un vez un comerciante veterano que dogecoin probablemente dejará de existir muchas noticias muchas cosas pero dogecoin no llegó ni a los 50 centavos ahora vienes aquí a preguntarme pero por qué marciano si todo estaba listo todo el mundo estaba emocionado los holder y la vaina en verdad ayer salieron varias ballenas para hacer que esto cayera de esa manera cuando gente estaba comprando salieron varias ballenas qué pasó con dogecoin nada eso mismo eso nunca se había visto antes lo que yo digo que no se había visto antes el hecho de tener como que un día el 2 de todo el mundo va a comprar en este día eso era algo que nunca se había visto antes si marciano pero y la gente de la gente de gamestop si ellos llevaron este stocks a las nubes mira aquí a 347 lo subieron de de 17 dólares a 347 y lo subieron otra vez pero ellos no lo planearon eso como que para un día o sea esto no estoy diciendo no estoy criticando ahora van a decir hay marciano pero está muy contento del 2 de y ahora lo está criticando yo no estoy criticando estoy hablando de la realidad algo así nunca se había hecho es bueno o malo bueno depende como usted quiera ver la moneda al verlo ahora para cualquiera es fácil decir bueno marciano fue malo poner un día quien fue que puso ese día que iba a ser el 2 de quien fue hasta yo quiero saber pronoste alguien subió una foto 4 22 de otra gente lo vio otra gente vio y repitió lo mismo y ya todo eso es súper loco principalmente por eso ya eso de que debe la compañía del statement ver ver si vale la pena invertir investigar cuánto han vendido cuánto han comprado ver el resumen de la empresa ver los fundamentos de la empresa el análisis técnicos olvídese de todo eso con el millenial money con lo nuevo con lo que está ahora olvídate de todo eso 2 con no subió bueno porque no subió sencillo no había tanta gente dispuesto a pagar más por el 2 con esa esa es la respuesta técnica para que subiera debía de tener más gente comprando que vendiendo y según esto sano que yo soy un mago ahora y sólo estoy desvelando aquí a todos ustedes pero según esto esta caída es que había más personas vendiendo que las personas que estaban comprando eso lo puedo yo definir aquí no el 19 el 19 yo no te podía decir mañana va a haber más personas vendiendo que comprando no ahora que era lo que la comunidad de dogecoin esperaba que se comprara hay ballenas allá afuera que no creen en el proyecto tienen ya 20 mil dólares hay en dogecoin que esperaron el 20 voy a vender pum vendieron para recuperar su dinero que habían invertido su dinero que habían puesto no vamos a llamar inversión esto esto no es inversión ya señores quiero que tengamos esto claro cuando tú pones dinero en estas monedas marciano otro está criticando no estoy criticando lo que te estoy diciendo la realidad no te creas inversionista porque te ganaste 100 dólares en dogecoin eso no es inversión esto es juego esto es nosotros ahí dándole y tratando de ganar dinero invertir es otra cosa invertir cuando tú pones dinero en una empresa que tú crees que a futuro va a valer más eso es inversión tú sabes que ese dinero para esto esto es más como un gambling con suerte un gambling con suerte de que y los mosques haga un tweet un gambling con suerte de que otro famoso haga otro tweet pero qué sucedió bueno y los mosques no dijo nada no ha dicho nada y los mosques ahora mismo está caliente con lo del accidente el 20 de abril no dijo nada debilitó al dogecoin claro porque no es porque hay los mosques dueños del dogecoin pero que para nadie es un misterio ha sido el que más ha impulsado esto del dogecoin vamos a ver en sus respuestas a ver si no mandó ni un tweet de nada nada que ver sandy moron nada que ver nada que ver no dijo nada de dogecoin bueno aquí dijeron que aquí en el 1995 y los mosques quería trabajar para una empresa de internet él aplicó para trabajar en nevskate envió su resumen trató de esperar ahí en el lobby a que a que le dijeran algo pero era muy tímido para hablar con quien con alguien entonces él hizo su propia compañía de internet zip 2 como no pudo conseguir un trabajo en ninguna parte y los mosques dice aquí yo no puede conseguir el trabajo i couldn't get a job no solamente en una compañía de internet en ninguna parte y por eso fue que él hizo su propia compañía pum pum pao pero miren si ustedes se fijan el viejo y lo no publicó nada no publicó nada de a mirar aquí el 22 con is more more than a for dogecoin es más valioso que for y que eso for no puede ser f que de qué presencia se refiere a for for con la efe for motor bueno y él aquí que dijo él él dijo aquí held of a coincidence cuando y los mosques se dio cuenta que su cumpleaños 69 de eso no una estupidez la vaina es que y los mosques no dijo nada muchas personas allá afuera no dijeron nada y la cosa como que yo lo dije a la mitad del día y yo dije dogecoin está medio lento en conclusión aquí en conclusión todo lo que yo he visto en 10 minutos le ahorré una investigación de 5 horas que yo estuve ahí viendo y buscando simplemente no sucedió nada necesitamos una hora otra empresa grande que quiera entrarse a 2 con pero recuerden por minutos se hace diez mil dos coin eso quiere decir que se hacen 5 billones de 2 coin cada año lo que quiere decir que si dos coin no sigue subiendo si la gente deja de comprarlo no es como que el precio se va a mantener el precio se va a ir devaluando de a poquito pero se va devaluando díganme que ustedes piensan aquí debajo en los comentarios van a comprarla no la van a comprar soltamos 2 con en banda que usted hizo yo no vendí pero tampoco compré no es que creo mucho en el proyecto solamente tengo 500 dólares fue lo que puse aunque hoy en día son 3 mil 500 pero lo voy a dejar ahí y tengo 500 más en 300 más en otra cuenta solamente para ser claro con ustedes ok y eso viene siendo como un 2 por ciento de todo el dinero que tengo invertido en el stock market solamente puro gambling esto ha sido todo por ese vídeo si lo usamos siempre una bonita arriba marciano finaza eso cierra sección